Hola, doctor Burlando. ¿Cómo le va? María Mercedes, Horacio y Melan, y los saludamos acá de Continental. ¿Cómo le va? Buen día, buen día, María. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Analizando todo lo que analizan hoy los argentinos, ¿no? Sí, seguro, como todos. Bueno, ¿está sorprendido? Le pregunto, como hombre también ha llegado a la política, ¿lo sorprendió lo de Milley? A ver, la gente está cansada y está harta. ¿De todos? De todos, de todos. Yo siempre pienso en la gobernabilidad y en el consenso que necesita nuestro país para realmente salir adelante. Y bueno, creo que Milley puede ser un gran lector de eso, tiene obviamente que cambiar todo su discurso. Pero es una alternativa y aparte es, ni más ni menos, la expresión del voto popular. Así que yo no lo veo mal, sí veo muy mal a la política que fracasó y que no se prepara para cambiar todo esto. Ya le dimos muchas oportunidades, han sido años y años de oportunidades. Bueno, el ciudadano indiscutiblemente, así como te pinta un mapa de color amarillo, también te lo puede pintar de violeta, ¿no? Esto también significa que hay una dirigencia política en general que no está escuchando mucho a la gente. Evidentemente, creo que, reitero, esa política del fracaso ya directamente no tenía el sentido del oído, lo tenía perdido. Evidentemente, a ver, esta última semana se vivió, me parece, la mejor postal de la Argentina. Esta última semana no, estos últimos tiempos, porque también vamos a poner como ejemplo el caso de Cecilia. Pero desde el caso de Cecilia, esta última semana, donde la intolerancia y la violencia estuvo presente en todos los rincones de la Argentina, eso es lo que uno está viviendo. La gente está cansada de eso. O sea, sería bueno que la dirigencia entienda que no se puede vivir en un país donde asesinan niños, una niña, porque sí, por abordarla y por sacarle un lápiz, un cuaderno o un teléfono viejo. Lo mismo ha pasado con un profesional del arte de curar, donde la violencia de los menores está a la orden del día y eso hay una conectividad familiar, digo yo. Hay algo que, evidentemente, ni los funcionarios entienden, porque funcionarios no hacen más que liberar menores después de tener este proceso y episodios desvaliosos desde el punto de vista social. Ni los padres, ni los padres, que asumen responsabilidades que no cumplen. Entonces, me parece que esa fue la postal, el caso Cecilia, donde la situación, el tufo se olía de cualquier rincón también del país a estos episodios. Ahora, en el caso de, ¿cuánto había sacado, en el caso que usted habla de Cecilia, en el Chaco, Unión por la Patria? No, a ver, yo no estoy al tanto. Pero, por eso le digo, fíjese que en un caso como el de Cecilia, que conmociona al país, pero que ocurrió en resistencia, en el Chaco, precisamente, el primer lugar de Massa también está eclipsado por el asombroso caudal electoral de Milley, ¿no? Pero Massa sacó muchos votos también, o sea, que ahí también Capitaniz jugó un rol importante, ¿no? Sí, evidentemente sí, porque, bueno, siempre el oficialismo juega un rol importante, indivisiblemente, en cualquier lugar. Pero ahí medio no se da esto, ¿no? Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires, lo mismo ha pasado en distinto. Claro, claro, sí, sí, sí. Excepto, excepto en aquellos lugares donde están, tal vez, son tierras, a ver, invadidas por el olvido, ¿no? Y la gente, eso lo siento. Yo, a ver, recorría, por ejemplo, la provincia, ya, por ejemplo, la carne de Patagones, y la gerencia, a nosotros no viene a ver nadie, nadie, y es un lugar donde hay un puerto cerca, hay una gran actividad en el campo, hay gran actividad, pero qué mal esto, ¿no? Bien. Lo llevo al terreno por el cual yo pedí para hablar especialmente con usted, porque trascendió este audio de Gloria, que molestó al doctor Arrejín, donde habla de que usted es su abogado y que siente que hay como celos. Y Arrejín también dijo algo así como que, burlando, no quería que sea el abogado. Cuéntenos qué es lo que está pasando. No, no, mire, yo, María, le voy a aclarar algo. Si algo que tenemos acá en el estudio es una gran apertura. En cualquier día que usted visite a Buenos Aires o la Ciudad de La Plata, cuando usted venga, nos visite, ingrese a cualquier otra oficina, va a ver profesionales de todos lados. Nosotros, o sea, esa es nuestra tendencia, nuestra actitud con los colegas. Obviamente siempre en ámbitos de respeto, de ética, de moral y de buena fe. Siempre ahí. Y hasta incluso cuando no la tienen, también nosotros siempre tratamos de doblegar actitudes que tienen que ver con esa situación real de celos, que permita para otras actividades, no precisamente para el derecho. Pero es cierto que en el derecho, a veces uno, yo personalmente entiendo que hay mucho de esa situación donde todos quieren jerarquizarse de alguna manera o todos se piensan tal vez que son un poco más. Acá nosotros somos lo mismo. Si se quiere, sí, estamos para ayudar. No para gloria, indiscutiblemente, Fernando. No para gloria, porque... Bueno, pero a ver, que en una estructura jurídica grande como necesita esta causa o infinidad de causas que también dan por los tribunales, alguien se ponga como director y que no sigamos la línea de un director, pero no por ser más importante, por tener más experiencia o por lo que sea, sino porque a veces hay que unificar un criterio, un discurso y una situación. O sea, hoy las causas no son como hace 20 años atrás. Tienen diferentes aristas. Y la causa de Cecilia precisamente muestra eso. Son muchas aristas donde está lo más importante, sin lugar a dudas, que es el Poder Judicial. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos que pretender nosotros como profesionales inmaculados. Ahora, ¿hay situaciones exógenas que pueden de alguna manera interferir en el Poder Judicial? Y bueno, uno debe suponer que no. A ver, están los medios de comunicación, está el Poder Político, está infinidad de situaciones que son totalmente ajenas a lo que pasa en una causa. Y en esta causa, sin lugar a dudas, todo eso está presente. Entonces, está bueno. Primero, lo más importante acá es, sin lugar a dudas, el esclarecimiento del hecho. Sin lugar a dudas. Segundo, lo más importante es respetar a Gloria, que es la persona que tiene en sus manos la posibilidad de que distintos colegas, en este caso, la representemos. La tenemos que respetar, pero a rajatabla. Ar rajatabla, o sea, su voz, su palabra. Ahora, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una mujer con mucho dolor. Está bien. Con mucho dolor. Está bien. Entonces, fuera de eso, a ver, yo no me voy a decir ni más protagonista ni menos protagonista. Yo voy a ayudar desde donde Gloria me lo guida. Y va a ser siempre así. Ahora, Pérez, doctor, acá hay una cosa también fundamental, que es lo que más o menos se comenta, es que Gloria primero, en el audio lo elige a usted. Dice, lo contratamos a Urlando. Lo contratamos a Urlando. Y otra cosa es que tanto Gustavo Brién como Juana Regín estuvieron con Gloria desde el primer momento. Pero yo estuve con ellos desde el primer momento. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el régimen? Cuando nosotros nos juntábamos, juntábamos a trabajar, yo los convoqué, los convoqué incluso a Juan. Porque no sé si recuerda, hubo una presentación del doctor Brién, nosotros formalmente todavía no estábamos trabajando. Y el doctor Brién vino, Juan no se acercó. O sea, yo tampoco puedo obligar a alguien a que se acerque a trabajar para tratar de buscar alternativas. Fue un escrito, fue uno de los primeros escritos donde nosotros intervenimos, donde escribimos una ciencia de medidas de prueba a la fiscalía, que eran, no me acuerdo si eran 15 o más medidas de prueba. Y bueno, pero yo no puedo estar detrás incluso de estas cosas que son realmente cosas muy faciles. Son cosas que realmente no hablan de una actitud seria. Lo importante es acá traicionar y ayudar a que, primero, se esclarezca el hecho, que los autores terminen presos de por vida, porque realmente está establecida la revisión, la recusión por respeto a un hecho de estas características. Y fundamentalmente, nosotros, tratar de darle tranquilidad a Gloria, pues si nosotros, en vez de darle tranquilidad, empezamos con declaraciones o manifestaciones reincumbentes, realmente no ayudamos. Nos ayuda así al familiar de la víctima, al dolor, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo tengo esta postura que es una postura de vida. Yo no voy a pelear con un colega, porque realmente me parece que estoy más allá de eso. Estoy realmente para otras cosas. Nosotros somos un grupo grande, o sea, es como si perdieron, no era mí, pero acá somos muchísimos profesionales trabajando. Con el doctor Venian nos hemos manejado de una manera fantástica, ética, moral. Hemos establecido una relación extremadamente muy linda, porque estamos trabajando en el mismo sentido. Y en el caso del doctor Arregui, también, no sé si sigue o no sigue, o qué va a pasar de él, pero en el sentido de que es exactamente lo mismo. Acá no importan los nombres de los profesionales. Nosotros no existimos, no existimos. Tenemos que estar para ayudar. Bueno, está bien. Lo importante es que la justicia... Fernando, pero usted habrá escuchado un audio de Gloria, en el sentido que habla de la prioridad que tiene usted, por supuesto, como abogado. No, no estoy en audio porque no estoy en eso. Eso me parece muy en serio. Está bien, pero es bueno que lo aclare, porque si no, la responsabilidad recae sobre usted, en el sentido de que Gloria misma es la que dice que es su defendida y que Carregui tiene celos. Gloria es mi defendida y yo realmente voy a estar con ella en el lugar que ella decida hasta el último día de mi vida. Es así, como hago con todos los clientes del estudio. Pero en el caso de Gloria, que tiene esta situación y está pasando un momento realmente difícil, en una etapa muy difícil y muy dolorosa en su vida, yo voy a estar para ayudarla donde sea, donde ella decida. Entonces, si él me dice, mirá, encárrate vos de manejar esto, lo manejaré. Si me dice, no, mirá, vos ayudá a tal persona, yo voy a ayudar a tal persona. O sea, me parece que es una cuestión de un protagonismo. Que los abogados no tenemos que tener, no existimos nosotros. No tenemos esa entidad. Ay, bueno, Fernando, ¿cómo no va a existir usted? Usted llega y cuando llega usted, el hecho de que en las provincias llegue Fernando Burlando, un hombre que es muy conocido, que es muy mediático, que maneja causas indiscutiblemente sumamente importantes en su estudio junto a Méndola y su staff. Y pase esto, no es una cosa que sea intrascendente, Fernando. Sí, no, no, María, no es algo buscado. No es algo buscado. Yo no hago un combate intelectual ni moral con ningún colega que esté del mismo lado. No, todo lo contrario, trato de hacer este soporte para que todos nos elevemos. Todos, 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 desde el punto de vista jurídico. Está bien. Ahora, indiscutiblemente pareciera ser que el tema, por lo que nos decía Regina hace un rato nada más acá, es que él no creía conveniente esta reunión con el gobernador porque por el estrecha, no, el gobernador, le digo yo, no deja de ser el gobernador de una provincia donde ocurrió el hecho. Para usted, ¿fue importante la reunión Burlando con Capitanich? Y para Gloria, ¿fue importante? Para mí, para mí, reitero, en una causa donde tiene todo tipo de connotaciones, donde Gloria precisamente tenía inquietudes de todo tipo, dudas de todo tipo, donde hubo una política que directamente ni apareció en los momentos iniciales ni donde no se manifestó en algo que precisamente tenía que ver con la política, a mí me pareció que por lo menos si a Gloria la tranquiliza y le deshazna, que no sé si lo habrá logrado, no tenga dudas, es importante. ¿A usted lo deshaznó, lo ayudó? Es más, es más, sé que también hubo otros protagonistas que se han reunido y nadie discutió nada, nadie puso sobre la mesa de discusión gente, incluso ni siquiera parte del poder político en Tajo. Entonces, escucha, digo, son cosas que van transitando y van pasando porque obviamente Gloria es un personaje, una personalidad muy atractiva para acercarse. Sí, llama la atención también. Perdón, y así ha pasado, y así ha pasado, y burlando, no se ha ido a decir, esto me parece que no corresponde y esto no. Sí, eso, tranquiliza, Gloria, es lo que a mí me deja satisfecho. Bien. A mí, yo no voy a cuestionar la actitud del doctor Juan Pérez, sí, con cierta, con cierta, o en el sentido general, con cierta, una reunión, no fue con el ánimo, por favor, de ironizar, sino que puntualmente, si logran reuniones con distintas personas, y yo no sea tanto, yo no salgo a cuestionarla, lo más importante es que Gloria le saque algún tipo de proletas a esa reunión, y sobre todo si es una reunión que la puede aliviar en algo. Es una madre con dolor, por favor, entiendan eso. Por favor, que se entienda, es una madre con dolor. A ver, si usted me pregunta a mí, a una madre con dolor, usted burlando, ¿le entiende todo? Sí, le entiendo todo. Le entiendo todo, a una persona, a una persona que está... De todas formas, por más dolor, uno tiene que ser agradecido. Me parece a mí, ¿no? En los momentos malos, límite de cualquier ser humano en la vida, quienes están, quienes colaboran, despiertan un cariño, una estima y un agradecimiento hacia esas personas. Me parece, ¿no? Pero de todas formas, la pregunta... Sí, pero no hay que generar esto. No, no, no genero esto. No estoy yo generando esto. Es la pregunta de por ahí de la gente. No, María, por favor, no me malinterprete. Claro. Digo, nosotros los profesionales, somos profesionales. Sí, perfecto. O sea, tenemos que tratar de actualizarmos de la emoción. Usted, la primera pregunta que le hago es, ¿usted no decidió correr a Juana Regín del expediente? A ver, no. No, yo creo, yo creo que si todos los profesionales estamos avanzando sobre una línea de investigación, una línea de trabajo, y hay uno que se corre de ese camino, voy a decir, si yo soy el jefe, lo corro sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque corresponde. A ver, entonces la pregunta es... Si una persona, si una persona le falta el respeto a una persona donde yo soy director y manejo la situación, lo corre, pero directamente, no tenga duda. Bien. A ver, no lo voy a permitir que le falten el respeto a la gloria. Seguro. No lo voy a permitir, porque no corresponde. Se equivocó. No hubo ningún tipo de actitud que de alguna manera convalide esa situación. Bien. La pregunta que le hago, ¿se equivocó a Regín? ¿Se desubicó a Regín? Yo creo que uno tiene que saber el lugar donde está y que nosotros estamos por, no somos nosotros, estamos por, en este caso nosotros estamos por gloria. Si hubo algún tipo de apreciación en Regín o alguna persona cercana a Regín que realmente desorienta o preocupa, me parece que ahí está la respuesta, cae por sí sola, ¿no? Ah, bien. Pero yo no tengo absolutamente nada personal. Bien. Es más, traté de que se acerguen porque nosotros queríamos realmente hacer un equipo de trabajo, me parece que es la mejor forma de dar respuestas. Nosotros no somos protagonistas. Ese tal vez es el problema de algunos profesionales, pensando que en una causa, uno en realidad es muy volátil. Bien. Uno está un día y el día siguiente, además, por más de que piense que haya entregado lo mejor de sí. También a mí me ha pasado. Sí, seguro. Doctor Burlando, para usted, para usted como profesional, después le preguntó por gloria, para usted como profesional, ¿fue buena la reunión con el gobernador Capitanich? Fue buena si genera algo de alivio en gloria. ¿Generó algo de alivio en gloria? Fue buena y fue buena si gloria consiguió un tipo de respuesta. A ver, esta reunión fue la semana pasada. Yo al día siguiente me fui. Yo creo, yo creo que todo suma a tener un panorama criterioso de la situación en general. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí, de cara a un juicio de estas características, si está bien estar peleado contra el mundo, no. A mí realmente parece un juicio preocupado que tengo que estar a mí. O sea, hay que amigarse, no pelearse con todo el mundo. No digo con la política. Salimos la política porque siempre, cuando nos metemos en el determinado político, de alguna manera, puede malinterpretarse la situación. Pero a ver, nosotros tenemos que estar todos los profesionales empujando del carro hacia el mismo lugar. No podemos estar uno tratando de correr al costado con una rueda, el otro empujando adelante desde el lugar donde se tira, y el que va atrás, empujar hacia atrás. O sea, hay que empujar todos para el mismo lugar. Todos tenemos que estar en consonancia para conseguir el mejor resultado. Si no hay consonancia, si, por ejemplo, yo con el Dr. Bien, estoy empujando hacia adelante, y viene una persona, agarra la rueda y trata de sacarla, bueno, listo, ya ahí. Ahí no va a haber, o sea, los resultados se ponen bien bien. Bien. ¿Gloria quedó conforme con la reunión con Capitanich? Yo creo que fue una reunión muy dura, estilo Gloria, una reunión muy dura, donde realmente uno hasta en algunos momentos se ve incómodo, es la verdad, yo le voy a ser franco. Pero, pero, da las circunstancias, el hecho de parte precisamente del Poder Político, digan, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y no nos importa que se llame FENA, o cómo se llama el autor de este crimen, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que eso, en definitiva, que era una gran inquietud, es bueno, ¿no? Bien. No sé cómo se habrá tomado Gloria, Gloria es muy particular, es una mujer con mucha personalidad, aparte, tiene mucha personalidad, y por mal que uno vaya y trate de decirle algo, excepto en las cuestiones objetivas de la causa, realmente, o sea, bueno, yo ni trato, realmente, porque sé que el caso de personalidad tiene un gran individualismo, tiene mucho criterio, es muy fuerte su personalidad y su presencia, entonces, qué sé yo, no sé, yo creo que, tal vez lo que hablaba, pero creo que la estudiaba, por lo menos, y es más, no fue una reunión armena, fue una reunión donde... Claro, me imagino, me imagino al estilo Gloria. Lanzabas ideas o premisas que a mí, personalmente, me incomodaron, o sea, por ejemplo. Claro. Es más, en esa reunión donde está en una reunión donde dice, me gustaría hacer un mosquete y mirar esto de otro lado. Claro. O sea, fue una reunión donde hubo un día y vuelta intenso. Sí, me imagino. No sé que se imaginan. No, no, sí, me imagino, me imagino. Horacio. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Horacio Ramírez, verdadero es mi nombre. ¿Qué tal, Horacio? Para entender un poco el esquema de trabajo, ¿usted funcionaría como un estratega en este estudio de abogados? Abogados, porque decía Regín que su nombre no figura en el expediente y en este esquema de trabajo, como le digo, y por lo que uno interpreta en sus palabras, bien sí se ajusta a lo que usted dispone. Hay una limitación formal, una limitación que establece el código de procedimientos donde ya la justicia del Chaco ha emitido opinión respecto a la cantidad de personas que puedan representar en este sentido a una persona que es víctima de un hecho delictivo. Entonces, en función de eso, me he acordado manejarnos como en todos, como en muchos estudios. Yo, por ejemplo, tomo una causa acá y me están presentados todos los profesionales. Depende del código de procedimiento que se utiliza, uno puede limitarlo a dos, a más personas. Son diferentes. Esto pasa en las distintas provincias y a nivel nacional. No significa que, por ejemplo, en una causa haya 70 personas estudiando un expediente, que es la verdad. Es así. En este caso, fue exactamente lo mismo. Yo iba a estar en el lugar donde me digan que eso fue y me matriculé. No nos parecía, sobre todo en los momentos iniciales, justo y oportuno, quitar ni su lugar al doctor Reguín, ni mucho menos al doctor Reguín. Con quien, reitero, tenemos una excelente relación y nos hemos juntado para trabajar esta causa. Y durante todos los momentos iniciales de la investigación, o sea, todos pares somos, a ver si se entiende. Sí, está claro, está claro, está claro. O sea, ustedes me quieren poner en un lugar que realmente yo no lo siento así. Me parece que cada uno aporta su idea. Y si, por ejemplo, ustedes en mi estudio me preguntan, va a haber un junior, un senior, y acá vienen todos y hablan de la misma manera. O sea, ¿por qué? Porque cuanto mejor uno escuche, mejores ideas seguramente van a surgir. Si ustedes me preguntan si a mí me gustaba el estilo del doctor Reguín, y a mí realmente, se lo voy a decir, para que el juicio... No, 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 todo lo contrario. No, no, todo lo contrario. A mí realmente me interesaba. Era una persona interesante desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque tenía muy buena forma al comunicarse, era claro. Realmente podía servir a los intereses del equipo. Podía servir a los intereses del equipo. Ahora, los que no sirven a entender el equipo cuando hay alguien que, en vez de traccionar para el mismo lugar, que traccionan todos, tracciona para otro lado. Y yo no digo que esté bien o mal, pero todos nos tenemos que poner en acuerdo. Ese es lo importante. Con consenso y con acuerdo, seguramente se va a sacar lo mejor, sin lugar de dudas. ¿Por qué? Porque si tiene alguna pauta que nos dice, no, esto no es así porque yo opino lo contrario. Bueno, entre todos analizamos si lo contrario no está bueno también. Sirve, pero en el final tenemos que estar todos de acuerdo. En el respeto a nuestro cliente tenemos que estar todos de acuerdo. En el respeto a Gloria y a Cecilia tenemos que estar todos de acuerdo. Porque uno a veces cuando habla, dice cosas que duelen, duelen al corazón, al interior. No podemos provocar eso con algún tipo de la apreciación por una idea loca de protagonismo. Enciñéndonos a la causa en sí, días atrás lo último que teníamos, doctor, sobre la investigación era que la sangre no era compatible. Sí, la sangre de la camioneta no era compatible con la de Cecilia. ¿En qué momento está esta investigación? ¿Cuál es el hilo a seguir? ¿Por dónde sigue? Yo creo que igual hay muchos elementos para continuar. Sí se están, obviamente, acompañando y agregando todo aquello que tiene que ver con distintos mensajes que se han maldado los protagonistas acusados de esta causa. Entonces, estamos en un momento donde realmente se va incorporando, se va colectando todo tipo de pruebas, obviamente con el objetivo final de la decisión por curados. Yo estoy muy conforme con lo que se ha hecho hasta ahora. Sí tenía la esperanza, reitero, una cuestión jurídica, técnica, una cuestión emocional de determinar qué son los retos humanos, que a mí no me cabe ninguna duda, son de Cecilia, asados en el plagadero. Me hubiese gustado que ese cotejo hubiese dado un resultado favorable o positivo. Pero reitero, hay una cuestión que tal vez tiene la misma medida de emocional y de técnica. Tengo otras desde el punto de vista jurídico, tenemos algunas otras alternativas para que le diga realmente el asesinato de Cecilia. Claro. Ahora, usted viene en los próximos días, dice, a Resistencia, ¿verdad? Sí, yo estuve hasta el viernes, estuve ahí. ¿Hasta este viernes? Claro. Ah, mira, no sabía. ¿Y ahora cuándo vuelve, Doc? Porque yo voy y trato realmente de completar diligencias y, bueno, lo que me ven a veces no lo ven, pero estuve hasta el viernes. Bien, bien. Usted, acá me preguntan nuevamente que le pregunte, ¿usted figura en el expediente? No, 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 no figuro en el expediente. ¿Améndola, el doctor Améndola? Tampoco, no, no figura. O sea que sería que Gustavo, acá sería que Gustavo Brain. En un equipo donde nosotros presentamos del lugar que sea. Ahora sí, formalmente voy a presentar, ahora sí. Ajá, pero acá queda... La anterior respuesta tenía que ir precisamente con eso, o sea, dejarle el lugar al doctor Arreguín y al doctor Estebrián y los otros hacer a la manera de colaboradores. Unos dicen directores, yo me pongo a todo lo contrario, en el extremo opuesto. Sí, claro. Ahora quedaría como que Gustavo Brain sí pertenece a un equipo, por lo menos... Claro. ...adentro, está adentro del equipo burlando, Brain. O burlando en el equipo, Brain. No, no creo, yo creo que es al revés. Pero sí, Gustavo es un gran profesional, y el doctor también, el doctor Arreguín. A veces uno requiere... No manejó las emociones, podemos decir, a Arreguín. No sé qué le habrá pasado, realmente es una pena, porque no, no... No, o sea, en ningún momento hubo intencionalidad de nada. Yo hubiese deseado que esto transite con la mayor tranquilidad para la gloria. Lo importante es que es gloria, repito, insistamos. Lo importante es gloria, su estado de ánimo, tratar de contenerla, tratar de contenerla jurídicamente, tratar de estar ahí. No le podamos generar nosotros un problema a gloria. Eso es lo que a mí me avergüenza. Bien. O sea, no podemos nosotros como profesionales... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos generando un dolor de cabeza a gloria? Por Dios. Bien. Ahora, doctor, le pregunto algo... Me gustaría empezar con las especulaciones. Bien. Si, a ver, nosotros somos personas conocidas hace mucho tiempo. El doctor Arreguín también... De todas formas, a veces la personalidad de gloria, que como estábamos hablando, es una personalidad fuerte, a veces compleja. Pero es Amanda... Llama la atención, ¿viste? Es Amanda en esta estrategia, ¿eh? Es Amanda. Ella también tiene sus inquietudes. Bueno. Ahora le pregunto algo. ¿Qué vio la actitud de Capitanich usted como un hombre, más allá del derecho, como un... Hombre, así como un hombre común, ¿qué le gustó y qué no en la actitud de Capitanich ese día que estuvo con usted y Gloria? A ver... María me pregunta cosas que no había analizado. Bueno, no, a ver, creo que... Creo que el diálogo es bueno, esa es mi opinión personal, ¿eh? No la quiero... No pongan en gloria palabras mías. No, no, está bien. En definitiva creo que eso... Sí, puede ser la percepción. Sí, está bien, claro. Segundo, yo siempre realmente creo que el diálogo es bueno para todo, para solucionar situaciones, para... A ver, todavía estaba con infinidad de dudas respecto de la actividad y la actitud del poder político. Creo que por lo menos fue con ciertas respuestas. Hay que ver si las cree, ¿eh? Hay que ver si las cree. Porque ese es el punto, me parece, más importante. Pudo decirle cara a cara a infinidad de cosas. Yo no sé si recuerdan, pero en el tránsito, sobre todo, inicial, salían obsecuentes del poder político, es decir, la barbaridad de Cecilia. Sí, sí, sí. Bueno, se despachó con todo. Gloria al estilo Gloria, ¿eh? Claro, me imagino. Son esos momentos donde personalmente no quería estar. Obviamente le iba a bancar hasta el final, pero realmente fue, o sea, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y creo, creo que por lo menos se fue con respuestas, y es muy inteligente, porque se fue con respuestas que de alguna manera el corto plazo, el corto plazo va a indicar si esas respuestas eran sinceras o no. Apa, o sea, que hubo, ¿con esto quiere decir que hubo un compromiso? Hubo un compromiso, a ver, hubo un compromiso, el primer compromiso es el que yo le manifesté y que era mi preocupación. Sí. En una provincia donde las políticas están en cada rincón, que el poder político salga a decir que no importa cómo se llaman los autores, los que tenemos pesos de por vida, me parece que, y es un tema donde hay tanta connotación política, me parece que es importante, ¿no? Al hablar del veneciano Sena, ¿qué dijo Capitanich? ¿Se desvinculó? No, no se desvinculó, sí, obviamente se desvinculó del hecho, obviamente, y aparte del hecho, en la causa realmente no hay nada que nos vincule. Sí, claro. Sí, es lo que figuran estos forajidos dentro de una lista, y bueno, yo creo que hay una explicación lógica. Yo no sé si a mí me calmaría, pero sí le doy una explicación lógica de lo que pasa con esta gente y la política. Pero específicamente cuando hablan del hecho del clan Sena, como se lo llamó mediáticamente, ¿qué dice Capitanich? ¿Rechaza, repele, dice yo no sabía? No sabía que si son los autores que son presos de por vida, y que va de alguna manera, o sea, la manera de colaborar es solamente tal vez con mensajes, con comunicados, no de otra manera, porque esto pasa por la justicia, y va a pasar por un jurado, que se entienda. Claro. Pero que el poder político diga, nosotros lo queremos, y la verdad, para mí, es algo que obviamente que no me va, puede ser que la alivie un poco, ¿no? Claro, claro. ¿Cuándo regresa, doctora, al Chaco? Me parece que esta semana estoy por ahí. Está por ahí. Doctor, le agradezco mucho que nos haya atendido. No, no, María, por favor, es un placer siempre hablar con usted y con el equipo, y esto llega obviamente a las órdenes. Muchas gracias, doctor, ¿eh? Por favor, estoy, perdón, no voy ni mañana, ni pasado. Mañana hay una audiencia muy importante acá en casación. Ah, pero después tenemos feriado largo. ¿Cómo? Después viene un feriado largo, ¿no? Viene un feriado largo, exacto. Ahí está, actual. Bueno, gracias, Fernando Urlando, un placer. Por favor. Hasta luego. Ahí está el abogado Fernando Urlando, claro, clarito, concreto, conciso. Escuchando las dos campanas. Escuchamos las dos campanas, como si debe hacer siempre el periodismo. Escuchar las dos campanas. Porque el único que tiene que decidir, definir y optar es el que está del otro lado de la radio. ¿No te parece, Horacio Facundo? Sí, esto no tiene nada que ver con la política, digamos. No, no estoy hablando de la política, estoy hablando de todo. De todo. Yo lo saco a Juan, a Regín, porque lo quiero. A mí me resulta, como dice el doctor Urlando, que es un asunto totalmente periférico a la cuestión de los fondos, digamos. Claro. Es como una novela que va por detrás y no tiene mucho sustancial. Parece que se apresuró. Parece que se apresuró. Bueno, muy bien. Temperatura, nena. Se viene calorcito. Mañana no te vengas tan abrigada, Mari, porque hay probabilidades de 30 grados. Según... ... ...